Para preparar ravioli con queso y espinaca doria con pollo y arvejas necesitamos Un paquete de ravioli con queso y espinaca doria de 250 gramos Tres filetes de pechuga cortados en tiras y julianas Una lata de arvejas en uva escurrida 250 gramos de crema de leche 125 gramos de queso crema Aceite, sal y pimienta al gusto Y para acompañar Un aguacate, sal al gusto, jugo de un limón En una olla con abundante agua hirviendo adicionamos los ravioli con queso y espinaca doria Y los dejamos cocer entre 15 a 18 minutos Recuerda que por cada 100 gramos de pasta necesitamos un litro de agua mezclado con una cucharadita de sal Ten en cuenta que la sal se debe agregar cuando el agua empiece a hervir Mientras se cocina los ravioli con queso y espinaca En un sartén con aceite cocinamos la pechuga de pollo Salpimentamos al gusto En una olla calentamos la crema de leche junto con el queso crema Cuando empiece a hervir agregamos las arvejas y salpimentamos al gusto Escurrimos los ravioli con queso y espinaca y los mezclamos con la salsa de crema de leche y queso crema Para el acompañamiento cortamos el aguacate y lo bañamos con el jugo de limón para evitar que se oxide rápidamente Para servir ponemos los ravioli con queso y espinaca doria en un plato Y encima las julianas de pechuga de pollo Acompañamos con el aguacate